Parte el esposo de la chilindrina. Gabriel Fernández, esposo de María Antonieta de las Nieves, recordada actriz del Chavo del Ocho, perdió la vida el pasado domingo 15 de septiembre a los 85 años de edad. Por el momento, se desconoce la causa de la muerte, pero unos días antes había sido internado en el hospital luego de que enfermara de neumonía. Se sabe que él y la chilindrina tuvieron dos hijos, Gabriel y Verónica Fernández. Vale mencionar que tanto él como su esposa trabajaron en el equipo de Chespirito, ya que él era el narrador de la serie de Roberto Gómez Bolaños. Fue ahí donde se conocieron. Al respecto, de las nieves manifestó que se trata de un momento muy difícil para ella, asegurando que en los últimos días ha pensado mucho sobre lo que podría decir ante los medios. Del mismo modo expresó que su vida ha dado un cambio total, puesto que él, que fue el amor de su vida por 48 años, ya no estará. Es un momento muy difícil para mí. He pasado muchos días dándole vueltas al asunto, pensando en qué podría decirles. Que hoy mi vida ha dado un cambio total. Que el amor de mi vida se me fue. No sé qué más puedo hacer. También dijo que debe pensar muy bien lo que hará de ahora en más, dejando claro que aún no sabe si quiere salir adelante o no. Adicionalmente mencionó que contempla la posibilidad de irse al extranjero. Y no quiero decirles nada más porque tengo que pensar muy bien qué es lo que voy a hacer, para qué voy a vivir. Si quiero seguir viviendo, ya no quiero seguir viviendo. Si me voy al extranjero o no me voy al extranjero. Como se sabe, la salud de Gabriel Fernández era muy delicada. Incluso lo llevaron a Estados Unidos para recibir tratamientos. La mexicana María Antonieta de las Nieves contó tiempo atrás que tuvo problemas económicos con respecto a los pagos que debía realizar al centro médico en Nueva York, donde fue atendido su esposo. Voy a tener que vender mi casa de Acapulco para poder pagarlo, pero no importa. Las cosas buenas son para solventar las malas. Comentó en aquella oportunidad. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. ¿Trabajamos para ti? Con amor, el equipo de Me Gusta Pues.